Como esta también de Tlalpan. Sí, en Tlalpan, Fernando y Dalila, quienes son dueños de una tortillería, pues son prácticamente el ejemplo de solidaridad en estos tiempos de pandemia, pues ofrecen un espacio para los pequeños que no tienen medios para tomar clases a distancia. Una camioneta antigua ha sido habilitada para que niñas y niños que no tengan acceso a Internet puedan tomar clases a distancia. La idea nació de los propietarios de la tortillería La Abuela, conocidos por ayudar a quienes se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Una de nuestras empleadas se estaba martirizando, es madre, tiene tres niños y vive en La Jusco. En La Jusco hay lugares en donde todavía no hay señal de Wi-Fi, entonces ella se estaba preocupando porque una tenía que conseguir tres celulares y dos no tiene acceso a Internet, entonces nosotros quisimos proporcionar nuestro espacio. Cuando Naciones se acondicionó la batea de la camioneta tipo Cheyenne, modelo 1977, que permanece estacionada en la calle Tecal, en la colonia Héroes de Padierna de la Alcaldía Tlalpan. Que ellos se sientan a gusto, tranquilos y que sea para todos los estudiantes. El Internet llega hasta la otra cuadra y pueden estar en varios puntos diferentes niños. Marilyn, una niña con discapacidad intelectual, repasó algunos ejercicios matemáticos en el riconcito de Esperanza, espacio nombrado así por Dalia y Fernando. Son cuatro hermanitos y tiene primos, o sea, viven aquí y son muchísimos niños, entonces me estaban contando que la red que tiene se satura. Y aquí tenemos la computadora donde ellos pueden venir a recibir la información. Los creadores de este concepto demandan de voluntarios para apoyar a los menores que acuden a este espacio que cuentan con las normas preventivas sanitarias. La historia de México es esta, las madres son trabajadoras, su madre trabaja toda la semana para poder apoyarlos mínimo para la comida, porque no les ha podido comprar sus útiles, o sea, ellas son de reuso lo que tienen. Entonces, empezar a convocar que si alguien los quiere apadrinar para darles sus útiles, si quieren venir a ayudarnos a estar con los niños y enseñarles. Propietarios de la tortillería La Abuela piden a las autoridades capitalinas asesoría para que la camioneta sea matriculada como auto antiguo, lo que les permitiría ayudar todos los días de la semana, ya que no circula los martes y sábados. Con imágenes de Kevin Rivera, Telediario Ángel Álvarez, Ciudad de México.